Vamos a hacer referencia a nuestra pancarta, Gobierno Santos enemigo de la fuerza pública. ¿Cómo no exponer que el Gobierno Santos es nuestro enemigo cuando nos quebranta nuestros derechos? Porque la ilegalidad viene desde el Gobierno. Es el Gobierno que pide estos decretos para no reconocernos nuestro régimen pensional, nuestra pensión, nuestra asignación de retiro. Entonces hagamos el parangón, ¿quién nos hace más daño? Ah, el delincuente común, el que te roba el teléfono, el que te hace el raponazo, el que extorsiona, el que se mete a su apartamento y le quita los enseres, los muebles, ese atenta contra su patrimonio económico. La guerrilla, las FARC, las FARC te ponen una carga dirigida y acaba con tu vida en segundos, en un instante. Y el Gobierno, el Gobierno te quita tu mínimo vital cuando te está negando la asignación de retiro. Y al quitarle su mínimo vital, le quita la posibilidad de solventar las necesidades primarias de su familia, de su esposa, de sus hijos. Entonces no atenta solo contra su vida, contra su salud. Atenta contra su vida y la vida de todo su núcleo familiar. Entonces, ¿quién hace más daño? Entonces no nos ha convertido el Gobierno en sus enemigos. Cuando nos manda a demandar, a darle un porcentaje a los abogados para que reclamen nuestros derechos y nos deja en vilo tres, cuatro años mientras resuelven. Eso no es un enemigo. O no es el enemigo cuando brinda impunidad a nuestros enemigos por más de 50 años. Señores, si el consenso de La Habana para la juventud es que sale, es mucho mejor ser guerrillero que ser miembro de la fuerza pública. ¿Acaso no es nuestro enemigo desde cuando empezó su proceso de reelección y salió a recriminar a nuestros padres, a nuestras madres? Entonces, preguntándoles que si prestarían sus hijos para la guerra. ¿Por qué no les preguntó? ¿Prestarían sus hijos para respaldar la institucionalidad? ¿Prestarían sus hijos para respaldar el gobierno? ¿Prestarían sus hijos para respaldar el Estado? Entonces, recriminando a nuestras madres y recriminándonos por algo que a nosotros nos enaltece y nos engrandece. Ese no es nuestro enemigo. No es nuestro enemigo cuando brinda impunidad a quien ha agredido toda la sociedad colombiana por 50 años. A quienes han hecho las grandes masacres en este país. A Oaxaca, a las del edificio El Nogal, a los de los diputados del Valle. Y eso va a quedar en la impunidad. Con penas más simbólicas. Mientras que nuestros generales, los que estuvieron en el restablecimiento del orden público, como mi general Cabrales, mi general Uzcategui, mi general Plaza Azbega, entonces están recluidos, purgando penas ejemplares por restablecer el orden público cuando fue turbado. 37 años de prisión para mi general Uzcategui, 30 años para mi general Plaza Azbega, mi general Arias Cabrales, 35 años de prisión. Entonces es nuestro amigo el gobierno. El gobierno estará al lado de la fuerza pública. O cuando con el recurso de todos los contribuyentes tiene a nuestros enemigos en La Habana, ¿quién será nuestro enemigo? ¿Al lado de quién estamos? ¿Cuál es el gobierno que estoy representando? ¿Qué estamos representando? ¿Cuál es el gobierno que estamos respaldando? Ni siquiera respeta nuestro derecho pensional. Gracias por ver el video.